Con tu piel de lata que bien le has pasado Tus labios rosados, déjame entrar de nuevo Por dentro estás ardiendo y afuera está lloviendo Todo es perfecto y siento que te amaré Te amaré por siempre Convirti en tu primer desencanto Hacía sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convirti en tu primer desencanto Hacía sentir que el tiempo ya no pasa Tienes la etiqueta que me encanta Tienes que dos son los que matan Me sento tu forma de andar Me convertimos en nada Con la mirada que lo dices todo de nuevo Abolearlo en el sueño Repitamos el duelo Síguenos Porque estoy aquí No recuerdo todo Convirti en tu primer desencanto Hacía sentir que el tiempo ya no pasa Hacía sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convirti en tu primer desencanto Hacía sentir que el tiempo ya no pasa No amaré fuego conmigo No amaré fuego conmigo Porque así no tienes sentido No quiero ser el destino Que caerá a tus pies rendidos Me juro que cualquier que la verdad No te sea tarde No te resuelve Y me enteraré Dejarme con tus besos y tu piel No te resuelve No te resuelve Convirti en tu primer desencanto Hacía sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre